Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo Bautista y aquí te presento las breves del espectáculo para el día de hoy. En esta ocasión iniciamos con información un tanto extraña, pues subastarán un mechón del cabello de John Lennon en 10 mil dólares. Y es que el mechón fue cortado mientras el exintegrante de los Beatles se preparaba para actuar en una película de los 60's y se subastará en 10 mil dólares. El bucle de 10 centímetros fue recolectado por una peluquera alemana que le cortó el cabello al creador de Imagine de 1967. La subasta será el próximo 20 de febrero y dicen que incluirán otros objetos raros seleccionados de esta agrupación como una fotografía fotografiada por sus cuatro integrantes. Y en más información, el reconocido cantante de salsa Mark Anthony rompió un récord Guinness y aún no de esto ya se ha confirmado que visitará Tierra Potosinas el próximo 12 de marzo. La organización del libro de récord Guinness le entregó reconocimiento a Mark Anthony por ser el salsero solista con más discos de música tropical vendidos. Mark Anthony logró la hazaña por ser el salsero que alcanzó más veces el tope de las listas de popularidad a final del año con tres álbums vendidos en 2000, 2002 y 2013. Además se confirma que como parte de su gira del año 2016 visitará nuestro país y en particular nuestro estado el próximo 12 de marzo. Y uno que se une a la lista de hacer duetos con reconocidos cantantes es Julián Álvarez quien seguirá los pasos de Juan Gabriel logrando recabar grandes cantantes para su próximo álbum discográfico. Aunque aún no se han dado a conocer más detalles de los temas y los intérpretes que colaborarán en este trabajo, fuentes cercanas al artista aseguran que será un álbum para coleccionar y saldrá a la venta dentro de algunos meses. Así como Juan Gabriel ha lanzado dos volúmenes de los dúo, ya prepara el tercero Julián Álvarez grabará disco de duetos acompañado de tres famosos cantantes de los que no ha querido revelar su nombre. Y uno que dice ser talentoso es Peewee, exintegrante de los Cumbia Kings, quien regresa con un material que lleva por nombre El Peewee. Declaró que el disco lo está grabando en Monterrey y adelantó que contiene baladas de desamor y continúan las canciones bailables como Con tus besos, escrita por América, quien aseguró que con esta canción el artista se reposicionaría en la industria musical y al parecer así lo fue. Se planea que el disco El Peewee salga a la venta el próximo mes de marzo, además de un documental en el que se encuentra ya disponible en Peewee Music y los premios de los videos en vivo. Y finalmente en información local, con gran éxito la noche de ayer se presentó el reconocido cantante Alejandro Sanz deleitando a su público potosino. Con un lleno total, Alejandro Sanz triunfó como los grandes en la capital potosina en un conocido recinto con su gira Sirop 2016. La gira ha sido un éxito rotundo conquistando a más de 200 mil espectadores en 25 conciertos completamente vendidos, tan solo en España que arrancaron el 30 de julio en la ciudad de Córdoba y culminarán en Sevilla. Alejandro Sanz llegó hasta San Luis Potosí con un staff compuesto por más de 70 personas a las que se unieron 200 más en cada una de las ciudades por las que pasará la gira y con esto da por concluida su gira 2016 en la capital potosina. Hasta aquí la través del espectáculo para el día de hoy, yo soy Eduardo Bautista y los espero en la siguiente emisión. Continúa en nuestra programación.